El signo de Scorpio es uno de los más místicos. Este tema de los rituales, de limpiar el alma con rituales y esencia, les encanta. Pero hay que ir un paso más allá. La limpieza del alma para Scorpio tiene que ver también con limpieza de negatividades. Y tú sabes muy bien, querido Scorpio, cuando te pones negativo. No me alcanza el suelo. Y no me va a alcanzar ni ahora, ni después, ni nunca. No vamos a salir de este hueco nunca. Nunca empieza Scorpio a decretar negatividades para él, para su familia, para el país, para la gente que lo rodea, para su comunidad. Y no terminamos jamás. Revisa hoy. Por favor, hoy préstale atención. Préstale atención a qué cosas dices y de qué te quejas. No porque no te puedas quejar, a lo mejor tu situación es para quejarse. Sino porque esa negatividad no te ayuda en tener un alma más clara, en ser una persona de luz. Está muy bien, hay que denunciar las cosas que no están bien en el universo. Pero tampoco se trata de que todo está tan mal. Intenta, aunque sea hoy, darte cuenta de qué sentencias negativas tú emites. Para eso, te traje un arcángel para que te ayude. En la meditación con este arcángel, a lo mejor puedes empezarle a pedir que te ayude a pronunciar palabras más positivas, querido Scorpio. ¡Suscríbete al canal!